Habla deporte. 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 Hable deporte. Habla 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 dep Hola, hola, ¿qué tal? Hola, 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 mi nombre es Juan Salvador Bárcena, soy director de Habla Deportes, bienvenidos a Habla Deportes Radio con la más completa información deportiva nacional e internacional, junto a Luis Fernando Guerra, Juan Carlos Bravo, Jesús Uribe, Joel Hernández, Uber Bustamante y Jesús Cervantes, estaremos con ustedes de diez a once de la mañana en los noventa punto uno FM de Caracol Radio Barranquilla. Un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores que nos siguen y nos sintonizan a través de nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook, en Habla Deportes, en nuestra cuenta de YouTube. Haciendo la campanita, activas las notificaciones y no te pierdes el programa de hoy y la invitación también para que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba Habla Deportes. Nos puedes sintonizar también por la página de caracol.com.co, por la aplicación de Caracol, es muy fácil, en la opción Barranquilla encuentras enseguida la transmisión de Habla Deportes y también por Tuning Radio. En la opción Caracol Barranquilla también puedes escuchar nuestro programa que va de lunes a viernes de diez a once de la mañana. Martes catorce de abril, seguimos firmes en esta etapa de confinamiento, mucha información, hemos estado bastante virales con las notas que hemos hecho en estos días, pero también pensando en casa. Sabemos que no es fácil, sabemos que cuando te levantas, abres los ojos y dices, pucha, todavía estamos metidos en la cuarentena, no puedo creer, parece que fue un sueño. Bueno, luego con los minutos vas asimilando otra vez la realidad, pero lo importante es no perder la calma, estar llenos de amor con la familia y generando también mucha actividad porque la mente tiene que ejercitarse, el corazón también y también las ideas para que cuando todo esto termine podamos ejecutarlas de la mejor manera y nos podemos dar entre todos un abrazo siempre y cuando la sanidad lo permita. Tengo una frasecita de hoy porque es así, es así, hay que sumarse. Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo, aunque sea virtual, para cada tristeza. El coronavirus ha hecho que no nos podamos besar ni abrazar, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de demostrarnos cariño y amor. Saludo enseguida a Luis Fernando Guerra, editor de Habla Deporte. Señor, con los buenos días, ¿cómo van las cifras del coronavirus en Colombia y en el mundo? Buen día, querido Juan, cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Habla Deporte Radio por el 90.1 FM de Calaco Radio Barranquilla. Para mí es un placer poder estar este martes con ustedes. Martes es importante porque hay mucha información para debatir, para analizar en el fútbol colombiano. Y como bien me lo dices, también hay información acerca del coronavirus que en el país va de la siguiente manera. Dos mil ochocientos cincuenta y dos casos confirmados, ciento doce muertes recuperados, trescientos diecinueve. Atlántico tiene noventa y dos casos confirmados por coronavirus y destacar que el caso de Barranquilla son sesenta y siete casos positivos por COVID diecinueve. Una persona ha fallecido, no, dos personas han fallecido. Hay un caso nuevo que se generó el día de ayer y hay trece personas que están recuperadas. Vamos a ver un poco estadísticamente de las divisiones. En el país, los confirmados, como dije, son dos mil ochocientos cincuenta y dos, de los cuales mil cuatrocientos cincuenta y nueve son hombres, mil trescientos noventa y tres son mujeres. Entre las poblaciones, la que más presenta son entre treinta y treinta y nueve años con trescientos quince. Llamativo que entre setenta y setenta y nueve años solamente se han presentado setenta y dos positivos positivos por COVID diecinueve, lo que quiere decir que la medida de que las personas mayores de setenta años se queden en la casa está dando resultados. Un sesenta y nueve coma ocho por ciento de los casos positivos se encuentran en casa en este momento, un tres coma setenta y dos por ciento en UCI, un once coma treinta y seis por ciento en hospital, un tres coma noventa y tres por ciento han fallecido. Por otra parte, a nivel mundial hay que decir lo siguiente. El total de positivo por COVID diecinueve es de un millón novecientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis casos. Estados Unidos es el que más se ha presentado lamentablemente, quinientos ochenta y dos mil seiscientos treinta y cuatro. El total de muerte es de ciento veinte mil novecientos catorce. Y total de testeado, por ejemplo, un país como Estados Unidos es de un millón novecientos sesenta y cuatro mil setecientos veinticinéis. Que ha surgido desde el día de ayer y que yo creo que es importante tocarlo porque de pronto hemos visto que en los últimos días la cifra de positivos ha sido baja en comparación. Hablamos de doscientos casos, ciento ochenta casos. Ayer, por ejemplo, solamente fueron setenta y seis. Y la respuesta a esto es que el Instituto Nacional de Salud está esperando a que nuestro país llegue unos reactivos de manera activa para poder enfrentar o para poder hacer los exámenes como se estaban haciendo anteriormente, que eran prácticamente tres mil por día. Hoy ya estamos llegando ni siquiera a los mil. Por eso es que el número ha disminuido de cierta manera, Juan. Y recordemos que son veintinueve laboratorios los que están actuando o trabajando en este momento en nuestro país, en todo el país. Veintinueve laboratorios. Y bueno, hay que cuidarse. Esperemos que todo este tiempo esté funcionando y que cada uno pueda desde su casa, desde su hogar. Para este tema del coronavirus que nos tiene ya hace un ratico en casa, ya uno pierde la cuenta de cuántos días lleva uno en nuestro hogar. Querido Jesús, vamos enseguida con las efemérides del día de hoy, por favor. Efemérides del catorce de abril, un día como hoy de mil novecientos doce, se funda el Santos de Brasil. Ganador de tres Copas Libertadores, dos de ellas con Pelé y una con Neymar. También ostenta ocho campeonatos brasileños. Una Copa con Mebol, una Recopa Sudamericana, dos Copas Intercontinentales y una Supercopa de Campeones Intercontinentales. Grande en todo sentido. Era tan grande que Pelé, pues, no se fue nunca a Europa porque el Santos de Brasil era el Santos de Brasil. El Santos de Brasil, estamos hablando quizás del primer gran equipo brasileño a nivel internacional. Era un elenco que ganó Copa Libertadores, que dominó el mundo y que ha invitado a todos los países para disfrutar amistosos porque todos querían disfrutar de Pelé, Coutinho y todo ese combo de futbolistas que era maravilloso y que también fueron a la selección Brasil y dieron un rendimiento espectacular siendo campeones del mundo en tres ocasiones. Santos, de los grandes de verdad de Brasil, Juan. Fue expulsado una vez un partido en Bogotá. Tremendo, el pobre, el Nato Ramírez, el árbitro, el Nato Ramírez, nunca le perdonaron esa expulsión. El Santos de Pelé. ¿Colombianos en Santos? Mau Molina, el más destacado. Usó la 10. Para la duda. Usó la 10. O Neymar, salió Mau Molina y entró Neymar por él. Bueno, pero ahí se dice que Mau Molina fue una de las personas que, digamos, pulió la manera de cobrar de tiros libres que tiene el brasileño Neymar. Algo le enseñó Mau. Otro colombiano, Felipe Aguilar, ¿verdad? Felipe Aguilar, Vladimir Hernández de un paso. Vladimir Hernández. Jonathan Copete también. Juan Carlos Henao, también sin pena ni gloria luego de haber sido campeón de Libertadores. Bueno, Henao fue a Brasil por esa Copa Libertadores de Enfecalda. Nada más y nada menos. Le quedaron debiendo plata, Juan Carlos. Un día como hoy de 1920, nace Schubert Cambeta, futbolista uruguayo que formó parte de la memorable selección charrúa que ganó la Copa Mundial del Fútbol en 1950 que se disputó en Brasil, en el Maracaná. Un día como hoy del 41, nace el mítico Pete Rose, beisbolista estadounidense y uno de los mejores bateadores en la historia de las grandes ligas, ya que posee el récord de más hits, 4.256. Ganó dos series mundiales con los Cincinnati Reds y una con los Pittsburgh Pirates. Su carrera fue a pique por las apuestas y fue desterrado de todas las competencias de las grandes ligas. Terminó en lucha libre una vez Pete Rose. Sí, señor Pete Rose. Probablemente si no hubiese sido, no hubiese sido marcado por ese tema de las apuestas, era un salón de la fama unánime y probablemente para muchas personas el mejor potero de la historia que ha pasado a las grandes ligas. Fue un tremendo jugador. Lástima que las malas decisiones le llevaron a este, a este tema de las apuestas y bueno, a estar por fuera casi 30 años de las grandes ligas. Avanzamos porque un catorce de abril de mil novecientos cuarenta y dos nace Valery Nikolaivich. Fue un atleta, fue un atleta soviético especialista en salto de altura que batió seis veces el récord mundial de esta prueba entre mil novecientos sesenta y uno y mil novecientos sesenta y tres. Fue campeón olímpico en Tokio mil nueve sesenta y cuatro y murió en el dos mil tres. Un día como hoy del sesenta y tres se da el primer triunfo de Boca en la Copa Libertadores. Fue una victoria cinco tres frente a Olimpia de Paraguay en la Bombonera. Orestes, Omar Corbata, esa noche hizo su debut con el Geneice. Un día como hoy del sesenta y cinco, independiente de Avellaneda, se corona campeón de la Copa Libertadores por segunda vez consecutiva. Le ganó la final de desempate cuatro uno a Peñarol. Estaba el zurdo López en ese equipo. Independiente. Sí. El zurdo López, un tremendo futbolista. Sí, claro, un sesenta y cinco. Un día como hoy del sesenta y seis, nace David Justice, jardinero estadounidense del béisbol profesional que jugó en las grandes ligas. Consiguió la serie mundial con los Atlanta Braves y con los New York Yankees. También vistió los colores de los Cleveland Indians. El primer esposo de Halle Berry, centerfield de los Bravos. Tremendo. Con su honrón. Fue que ganaron los Braves, ¿no fue? Sí, señor. Este es un tremendo pelotero. Muy bueno. Siempre compitió por los MVP, muy buen bateador y defensivamente destacado. Un tremendo pelotero Justice. Un día como hoy del setenta y uno, nace uno de mis ídolos, Miguel Calero. Recordado arquero colombiano que jugó en el Sporting de Barranquilla, Deportivo Cali, Atlético Nacional y Pachuca, donde es ídolo máximo. Con la selección Colombia, sube en el Mundial 98 y ganó la Copa América del 2001. En esa Copa América, Luífer, el invicto lo sacó Oscar Córdoba. No le hicieron goles en toda la Copa América. Pero el tercer partido de la fase fue aquí en Barranquilla y atajó Calero. Tampoco le hicieron goles. Totalmente, no, Calero, Juan, yo creo que de esos arqueros que marcó época en Colombia con esa generación de Córdoba, de Mondragón, porque Calero era un show total y es el ídolo máximo que tiene Pachuca. No es fácil que un jugador que no sea mexicano sea un ídolo de un club, porque los mexicanos son muy regionalistas, muy nacionalistas. Y Calero fue, digamos, todo lo más importante que tuvo Pachuca en ese momento, siendo campeón, por ejemplo, de la Copa Sudamericana, justo André Chitiba. Calero era un grande y comenzó en Barranquilla, en el Sporting, datos que muchos no saben. Claro, porque ellos, pues lo que era Farid, Calero y el mismo Oscar, al no tener suerte en el Deportivo Cali, pues cada uno abrió su camino. Oscar se fue a Once Caldas, donde la rompió. Farid se fue a Cerro Porteño de Paraguay, donde también la rompió. Y Calero, pues vino al Sporting de Barranquilla porque necesitaba mostrar sus habilidades. El arquero, pues se mueve mucho. Y Calero fue un grande, sin dudas. De los tres, ¿con cuál se queda? ¿Cuál le gusta más? ¿Mondragón? ¿Calero? ¿Oscar Córdoba? Todos en la escuela me insape. No, para mí Córdoba. Para mí Córdoba incluso es el arquero más importante que ha tenido Colombia en su historia. Por encima de Iita y por encima de Vido Espina. No tuvo un buen Mundial Oscar Córdoba en 1994. Un día como hoy del 73, nace uno de los mejores defensores argentinos, Roberto Fabián Ayala. Quien jugó en Ferro, River, Racing, Napoli, Milan, Valencia, Villarreal y Real Zaragoza. El ratón jugó los Mundiales de Francia 1998 y Alemania 2000. Gran tipo, lo conocí en el Mundial de Rusia. Muy buena gente, mucha disposición con las personas. Y la verdad, un referente de la EF que tenía Marcelo Bielsa. ¿Qué quedó debiendo, Luis? Sí, total. Y recordemos que Roberto Fabián Ayala, el ratón Ayala, no pudo estar en ese Mundial del 2002, Juan, porque él se lesionó previo a la Copa del Mundo. Lo reemplazó Pochettino. Exactamente. Pero sí fue la del 2006, era el capitán. Yo creo que era el gran referente que tenía esa Argentina en cuanto a personalidad. Hace el gol en los cuartos de final frente a Alemania, pero en los finales no tuvo suerte. Y Argentina quedó eliminada con Pekerman, pero Ayala, un tremendo defensor, de los mejores que yo he visto en Argentina. Gran equipo ese de Argentina. Tenía Ayala con Milito, eran los centrales. Lateral derecho, Scaloni. Yo quería Sanetti. ¿Y por izquierda quién estaba, Luis? Hainse. No, Juan Pizorín. Claro, era el capitán, ¿verdad? No, el capitán era Ayala. ¿El capitán era Ayala? Era Ayala, sí. Y Sorín era lateral izquierdo. No, y tenía cambiazo, tenía la... Creo que también estaba Coloschini, que era suplente. Tenía el pato Bonancieri en el arco, un ataque con Crespo, Sabiola, Messi, Carlitos Tevez. A ver, una monstruosidad de equipo. Revise, señor, que el capitán era Juan Pizorín. Avanzamos enseguida porque un día como hoy, del 2018, fallece a los 82 años Harold Greer, leyenda de la NBA. Disputó 15 temporadas con los Philadelphia 76ers, siendo su máximo anotador histórico. Con este quinteto, ganó el título de 1967. Y para cerrar, un día como hoy. Pero del 2018, Chapecoense anunció un homenaje a Colombia en su camiseta, que llevaba la bandera de Nuestra Nación. Esta idea surge después del apoyo que le dio el país, tras el accidente que le costó la vida a gran parte del equipo, cuando viajaba a Medellín para afrontar la final de la Copa Sudamericana del 2016, frente a Atlético Nacional. Efemérides del 14 de abril. Informe de boxeo de nuestro amigo Uber Bustamante. Hola, hola, ¿qué tal? Juan Luis, per saludo para dientes de Habla Deportes Radio. Es bien sabido que en el universo del boxeo, el rol mediático cumple un papel de vital importancia cuando un boxeador quiere llegar a ser estrella. Así lo comprende el joven prospecto de Golden Boy Promotions, Ryan García, quien hoy aparece en el ojo del huracán por autoproclamarse como el Mohamed Ali de su generación. Esto gracias a su animosa intención de enfrentar al joven campeón de las 135 libras, Germonta Davis, un noqueador protegido por Floyd Mayweather, que ostenta un título en una categoría bastante prometedora en cuanto al futuro, entendiendo que varios de los rostros que cobrarán importancia en el mañana aparecen en esta división, tales como Devin Haney, Teofimo López y, por supuesto, el ya consagrado Basil Lomachenko. Precisamente este, el peso ligero, nos da mucho de qué hablar. Durante el fin de semana, Devin Haney manifestó que tiene todo lo necesario para propinar a Lomachenko la segunda derrota de su carrera, a lo cual el campeón unificado y a gusto de muchos, mejor libra por libra, apareció enviándole un jureto directo. ¿No has peleado con nadie y crees que me noquearás? Está bien, hagámoslo, expresó Loma en un Instagram Live llevado a cabo el día de ayer a través de la cuenta de la periodista Cristina Ponchor. Sin embargo, eso parece poco probable de cara al futuro, ya que Loma planea unificar contra Teofimo López y Haney y solo tendría posibilidades después de esa pelea pospuesta, por supuesto, por el coronavirus. Para Habla Deportes Radio en los 90.1 de Caracol en Barranquilla, informó Uber Bustamante. ¡Grande, Uber! ¿Me tiene el equipo de la Selección Argentina 2006, señor? Sí, señor. Primero hay que decir que usted tiene razón y yo estaba equivocado. Usted estaba muy niño, usted. Bueno, no diré lo que usted está diciendo en el grupo por respeto a usted. Tenía 12 años. Mire, mire, el equipo era este. Estaba el pata bonancier en el arco, Gabriel Ejense, Juan Pistorín, Escaloni, Roberto Ayala. El mediocampo tenía al Cucho Cambiazo, a Maxi Rodríguez, a Javier Mascherano, a un tal Juan Román Riquelme y adelante estaba un muchacho que el conejito se viola y otro delantero que no hacía muchos goles que se llamaba Hernán Grespo. Un tremendo goleador. ¡Qué equipazo! Tenían para salir campeones. Tenían para salir campeones del mundo ese equipo, ¿ah? Claro que sí. No, era un equipo para aspirar a todo. Lástima que no se le pudo dar al elenco de Beckerman en ese momento. Y bueno, recordar ese mundial porque sobre todo el gol de Maxi Rodríguez, que fue un tremendo golazo que le hizo a México, sí señor. También está en ese equipo, por ejemplo, Lucho González. Buen volante también. Buen equipo. Avanzamos enseguida. Tenemos informe de béisbol de nuestro amigo Juan Carlos Bravo. Buen día, Juan Luis Feri, para todos los oyentes de Habla Deportes Radio. Ante la incertidumbre de no tener una fecha de inicio del béisbol de las grandes ligas, la Universidad de Seton Hall, ubicada en New Jersey, realizó una encuesta virtual a los fanáticos del béisbol en Estados Unidos para conocer si estarían dispuestos a asistir a los juegos de la MLB. Los resultados no son los más alentadores para una posible planificación para la vuelta de público a los estadios, pues el 72% de los fanáticos no estarían dispuestos a asistir a los encuentros si no están vacunados contra el coronavirus. Sabiendo que se estima que no se encuentre una vacuna ante la enfermedad en los próximos meses, significaría una pérdida millonaria para la grande liga no poder tener aficionados en las tribunas, ni siquiera para los últimos meses de la campaña. Por otro lado, otra de las noticias de los últimos días en las grandes ligas es la denuncia que hay en contra de Josh Hamilton, exjugador de los Rangers de Texas, por violencia en contra de su hija de 14 años. Hamilton, quien fue el jugador más valioso de la Liga Americana en 2010, tuvo diferentes problemas durante toda su carrera, incluso siendo suspendido en varias ocasiones por la MLB por problemas con drogas y dificultades relacionadas al alcoholismo. Este fue un informe de Juan Carlos Bravo para Habla Deportes Radio. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a un corte y regresamos enseguida con Luis Cariaco González, jugador venezolano del Junior de Barranquilla. Caracol Radio Barranquilla, en FM noventa punto uno, HJQU, y en AM mil cien, HJAT. Caracol Radio, más compañía. Comparta EPS, le invita a mantener la tranquilidad, quedarse en casa, lavarse las manos frecuentemente y tener especial cuidado con adultos mayores. Llámenos, línea gratuita, cero uno ocho mil ciento catorce cuatro cuarenta. Al WhatsApp, tres diecisiete ocho dieciocho cero tres noventa y ocho. O al numeral seiscientos diecinueve. Si ha tenido seca, dolor de garganta, dificultad respiratoria, malestar general o ha tenido contacto con casos de COVID diecinueve. Recuerde que si aún no está afiliado a ninguna EPS, afílese a Comparta EPS donde su bienestar es lo primero. Comparta EPS. El futuro de tus hijos continúa. Universidad del Norte, excelencia a la vanguardia tecnológica del mundo de hoy. Inscripciones abiertas. Conoce nuestros programas en www.uninorte.edu.co. Una institución sujeta a vigilancia por el Ministerio de Educación. De regreso en Habla Deportes Radio y bueno, ya vamos a hablar de todo el tema de los presidentes de los clubes, de los comunicados y de todo lo que salió de esa entrevista con César Guzmán, presidente de Patriotas Fútbol Club. Tenemos invitado a esta hora, Luífer. Sí señor, con nosotros se encuentra un jugador de junior, el venezolano Luis Cariaco González de veintinueve años, veintiocho, partió con el club, un gol. Bueno, bienvenido Cariaco, un placer para nosotros que estés compartiendo en Habla Deportes Radio a las diez y media de la mañana. Y voy a preguntarte, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena? Una situación que nunca antes habíamos vivido en nuestra época. Bueno, viviendo una época dura, como todos los seres humanos en el mundo ahora, viviendo una etapa que es nueva para todos porque yo creo que nadie está acostumbrado a no salir. Y bueno, creo que este encierro te permite disfrutar más de tu familia, te permite darte cuenta y valorar muchas cosas que capaz que si no hubiese pasado esto no valoras cosas. Yo creo que una de las cosas más importantes que valoramos ahora es que el dinero no sirve cuando Dios, cuando Dios así lo quiere. Creo que ahora estamos todos iguales, ricos, pobres, el que tiene, el que no tiene. Creo que todos estamos por iguales y eso es lo que somos ante los ojos de Dios. Todos por iguales, tengas o no tengas, entonces empiezas a entender todas estas cosas y a valorar cosas como estas. Cariaco, ¿has conocido casos de personas que hayan dado positivo por coronavirus? Mira, gracias a Dios no he conocido personas conocidas que hayan dado positivo. La que le agradezco mucho a Dios por eso porque conozco mucha gente y capaz que hubiese sido muy doloroso que alguno de tus amigos o personas más allegadas estuvieran pasando por un momento tan difícil como este y un virus como ese que se contagie a la nada y perjudica a toda tu familia, a los tuyos. Entonces, gracias a Dios que no. Cariaco, sabemos la situación que está viviendo Venezuela, ahora sobre todo con el coronavirus también la cosa está enrolando. ¿Cómo vives eso respecto con tus familias que tienes allá? Mi familia en Venezuela vive con mucho cuidado. Yo ahora, gracias a Dios, tengo a mis hermanos y a mis padres fuera. Mi mamá está conmigo, gracias a Dios. Mi padre está con mis hermanos en Perú y por esa parte quedo tranquilo. Obviamente queda la mayoría de mi familia allá en Venezuela, pero están en Cariaco. Es que es muy difícil que un virus de eso llegue allá. No es difícil, ¿no? Porque es un virus que se ha expandido por todo, pero... Normalmente está en la ciudad es principal, entonces, obviamente preocupado, pero siempre mantenernos la comunicación y que estén tranquilos en casa. Cariaco, en estos momentos, bueno, sin duda lo más importante es estar con la familia, ¿no? La importancia de tenerlos cerca y no estar alejados de ellos. Estar con la familia, estar en un momento tan complicado como este, te das cuenta que solo estás en los momentos complicados estar con tu familia. A nosotros nos pasa mucho porque esta carrera del fútbol es bastante complicada y en los buenos momentos están muchas personas y en los malos son pocas. Entonces, normalmente uno se refugia siempre en la familia, entonces eso te demuestra que la familia es la que siempre está en los malos momentos. Incluso ahora, fíjate por lo que estamos pasando, yo creo que nadie está fuera de su casa, todo el mundo está con su familia y yo por lo menos gracias a Dios tengo a los míos acá cerca. Como ya te dije, obviamente la parte mayor de mi familia está en mi pueblo, pero la familia principal como tal, como uno llama a hijos, esposas, mamás, papás, hermanos, están fuera y mi mamá está conmigo. Entonces, eso me deja tranquilo. Bueno, Cariaco, de pronto hablando de lo futbolístico, antes de la suspensión de la liga, el equipo no se veía tan bien, principalmente en la libertad de verdad, donde la coja, digamos, dos partidos perdidos. ¿Crees que este parón va a beneficiar o perjudicar al equipo de cara a lo que viene? Mira, nosotros veníamos pasando por un momento futbolístico bastante duro, pero el equipo futbolísticamente había crecido bastante en los últimos partidos. Creo que la dinámica de juego a la que Juniors siempre se ha caracterizado, nosotros ya estábamos agarrando ese buen manejo de la pelota y llegando a área contraria. Lo habíamos demostrado contra Bucaramá, un partido que se escapa en los puntos por cosas del fútbol, por decirlo así, pero un partido donde el 90% prácticamente de la pelota fue nuestra y tuvimos posibilidades, muchas posibilidades de marcar, simplemente que no entró. Y el partido de Copa, bueno, un partido que en Copa Libertadores no puede dar ventaja porque si te vacunan, nosotros fuimos con un propósito porque la altura no es fácil y nada, creo que lo de allá fue pequeños detalles y se nos fue un partido. Yo creo que el parón, no sé si venga bien o venga mal, pero las cosas siempre pasan por algo, yo siempre lo digo, Dios sabe el por qué las cosas y ojalá que cuando volvamos, volvamos más fuerte, que estoy seguro que sí. Estamos entrenando a todo el mundo en casa y lo hemos hecho de buena manera, conciencia de cada quien. Cariaco, ¿qué cree que le faltó al equipo para haber obtenido mejores resultados? Yo creo que lo que, como te dije ahora, al equipo solamente le faltó gol, sacando el partido de Ecuador, como te dije, porque las condiciones climáticas, siempre en la altura hay que ir a buscar otra cosa. No hicimos el fútbol que nosotros acostumbramos, por obvia razón, obviamente no es una excusa, pero así es, porque hasta las selecciones que van allá, eso le pasa factura y es duro siempre por la altura. Yo creo que nos faltó el gol, como te dije, nosotros veníamos ya en un 70% entendiendo y manejando las situaciones de partido como se caracteriza a Junio y lo que nos faltó para seguir teniendo esa confianza fue el gol. Pero del resto el equipo terminó de buena manera, incluso recuerdo la última semana antes del parón, después de haber llegado de Ecuador. Fue una semana excelente, de bastante exigencia, donde pudimos seguir entrenando lo que veníamos haciendo, o sea, que el partido de Ecuador no bajó los brazos, más bien nos motivó a seguir trabajando y por eso te digo que nosotros estamos cerca de conseguir el Junior del que estamos acostumbrados. Bueno, Cariaco, muchas gracias por tu tiempo, esperemos que todo mejore con este tema del coronavirus y que ustedes, el equipo Junior de Barranquilla, pueda volver pronto para los entrenamientos y para que también pueda darles felicidades al equipo. Mucha suerte, Cariaco, que estés muy bien. Saludos a la familia. Muchas gracias por este espacio, la verdad que agradecido por brindarme la confianza de dar estas palabras, la invitación a la gente de que permanezcan en casa porque todos somos responsables de nosotros y de nuestra familia y a ver lo que está pasando en el mundo, la verdad que uno aprende a valorar más a la familia. Entonces, nada, la invitación es para que la gente se siga quedando en casa, que sigan cuidando de lo suyo y que Dios los bendiga. Las palabras de Luis Cariaco González, jugador venezolano del Junior de Barranquilla en esta situación del coronavirus. Hay que estar pendiente de los jugadores del Junior y ver cómo están, son personas y también están sintiendo esta situación y la falta de actividad. Vamos a un corte enseguida en Habla Deportes Radio, volvemos con una rondita de noticias y mucha información de los presidentes del fútbol colombiano. Caracol Radio Barranquilla, en FM noventa punto uno, HJQU, y en AM mil cien, HJAT. Caracol Radio, más compañía. Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución veintitrés cero noventa y cinco. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Tiene dudas acerca de su pensión? En Pensiones Colombia, lo asesoramos para solucionar su situación pensional. Devolución de aportes de pensión. Traslado de fondo privado a Colpensiones. Visítenos en www.pensionescolombia.com Llámenos al 349-2006. Pregunte por nuestras oficinas en Londres y Miami. Pensiones Colombia, para los problemas de pensión, somos la solución. Ronda de noticias de Jesús Uribe, por favor. Muy buenos días, Juan Salvador, Luis Fernando, amigos oyentes de Habla Deportes Radio. La crisis por el coronavirus podría llegar a afectar los partidos de las selecciones nacionales en lo que resta del año. Así lo confirmó uno de los vicepresidentes de la FIFA, Víctor Montagliani, quien aseguró que hay varios puntos que se deben estudiar para el posible regreso del fútbol. Por otro lado, según The Sun, el diario inglés, Cinedine Zidane quiere estremecer el próximo mercado de transferencias con la orbital compra de Sadio Mané, uno de los intocables de Jurgen Klopp, por la suma de 180 millones de euros. Y hasta allá habrían acercamientos entre los de Madrid y los de Anfield. Por su parte, el belga Fellaini, único futbolista de su nación que juega en la élite de China, que dio positivo al coronavirus, salió del hospital después de tres semanas internado. Así lo anunció el club. Fellaini fue examinado y, tras estimar que está curado, pudo salir del hospital. Mientras que la camiseta con la que Thierry Henry marcó su gol número cien con el Arsenal ha sido subastada por dieciséis mil libras, unos dieciocho mil euros, que irán destinados a la NHS, Servicio Sanitario Público del Reino Unido. Ese fue un informe de Jesús Uribe para Habla Deportes Radio en los noventa punto uno FM de Caracol Barranquilla. Gracias Jesús. Y bueno, con esa manifestación, o pues lo que dijo el vicepresidente de la FIFA, Luífer, pues no está más que decir que este año no habrá eliminatorias. Sí, totalmente. Yo creo que es una buena decisión, Juan, porque hay que darle prioridad a quienes son los dueños de verdad de los jugadores, que son los equipos del fútbol. Hay que esperar que los equipos y los torneos locales e internacionales puedan llegar a su fin, los equipos puedan tener algún más resarcimiento económico para poder pasar esta crisis que está enfrentando el coronavirus. Y el próximo año, cuadrar el calendario y pensar en eliminatorias, Copas América, Eurocopa y todo lo demás. Es lo más lógico que había que hacer. Luífer, no solo eso, sino que la situación, por la parte económica, ¿qué va a suceder? Pues con todas las reuniones que están haciendo, los de Conmebol, con FIFA, aquí hay algo muy importante. Hay muchos contratos. Hola. Aquí estamos de vuelta. Hay muchos contratos de televisión que están dándole. Muchos contratos que hoy tienen un soporte judicial que si no se cumplen, pues se termina de quebrar el fútbol. Entonces, ¿cuál es la solución, Luífer? ¿Cuál es la solución? Regresar al fútbol, ¿verdad? No, pero sin público, con televisión y pues que la gente esté en casa viendo el deporte en vivo por la televisión, lo que va a obligar a muchos a pagar los paquetes de televisión y poder disfrutar el fútbol. Otros tendrán otras obligaciones y lo escucharán por radio, pero hoy lo que tiene metido en la cabeza la organización del fútbol es que vuelvan las ligas, sean por televisión, pero estén sin público. Eso, para arrancar. Claro, y es que, Juan, mire, si vemos los casos, por ejemplo, de Alemania, incluso se suma ahora España, ya se está hablando de que los equipos en próximos días van a tener las condiciones para poder entrenar y ya se está pensando que el próximo mes van a retornar las ligas más importantes, siendo la Bundesliga la más interesada en volver lo más pronto posible. Ya desde la semana pasada se está hablando que la Bundesliga intentará que, antes de que finalice abril, se esté rodando la pelota en los estadios del fútbol de Alemania. Entonces, si los europeos están pensando esto, sin duda alguna, en nuestro continente la gente lo va a intentar replicar. Y en Colombia ya se ha manejado en varias ocasiones esa intención o esta idea de que se juegue el fútbol sin gente en el estadio, sin público, pero que se haya presencia en la televisión. Ahora, por ejemplo, hay muchos equipos, Juan, y esto ya como para darle paso a los temas que vienen, que piden ayuda del gobierno. Por ejemplo, el momento de abrir el estadio, esto no se cobre porque es un ingreso o un egreso importante para los clubes cada vez que tienen que abrir un estadio de fútbol para poder realizar un partido. Pero pregunto yo, así como tú le pides ese favor al estado, ¿tú qué le vas a dar al estado? ¿Será que será mucho pedir que de pronto pasen dos partidos por canal abierto? No sé. Puede suceder, es que está todo esperando el cambio. Ayer fue el festival de comunicados. Yo creo que en la historia del fútbol profesional colombiano tantos equipos sacaron comunicados. Pero puntualmente por esa gran nota que le hicimos a César Guzmán, que explicó por qué los clubes grandes estaban apoyando a Jorge Enrique Vélez y toda la situación que está pasando con un grupo de presidentes, en la mayoría de equipos chicos, que no están de acuerdo con la gestión de Vélez y que están pidiendo o buscando otra reunión. Pero es que el problema ayer, Luis Fer, es que me llegó una imagen y el que estaba convocando esa reunión era el señor Juan Fernando Mejía. Recordemos que Juan Fernando Mejía era presidente del Deportivo Cali. Entra al Comité Ejecutivo de la Federación en el momento cuando salen el señor de Manizales, que amenazó con un cuchillo a otro presidente en un barco. Jaime Pineda. Jaime Pineda, ¿verdad? Y la otra persona, César Pastrana, que salió y entró Miranda de Santa Fe. Este señor Mejía, ¿verdad? Mejía es, o es Guzmán. No es Mejía. Mejía. Mejía, Luis Fer, pues él tuvo su cortocircuito con Ramón Yesurún en su momento en el Comité Olímpico Colombiano. Ramón era vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano y pues Mejía también hacía parte de ese comité. Porque sale Mejía del Comité Olímpico Colombiano y pues la tarea de él es ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Pero ¿qué hace un personaje, miembro del Comité Ejecutivo, que no eligen los clubes, sino que lo elige de fútbol en cabeza de su presidente Álvaro González Alzate, convocando una reunión de presidentes? No pega que un dirigente del Comité Ejecutivo sin su presidente, que es Ramón Yesurún, pues convoque una reunión con 66 personas o 66 personas a citar y no lo haga ni la Di Mayor y no esté el presidente de la Federación. Entonces me huele que le están o que quieren hacerle el cajón a Ramón en la Federación y hay uno que está bastante calladito que no lo ha dicho todavía. Juan, vamos a sumarle, si quieres, el comunicado. Vamos a hacer una línea de cómo vienen pasando las cosas. Exactamente. Si quieres, vamos a sumar el comunicado, por ejemplo, que expresó Medellín. Sí. Que es el más completo, porque todos dicen prácticamente lo mismo, porque el de Medellín está un poquito más completo, tiene un poquito más de información. Y dice, en atención a la reunión efectuada el día 11 de abril a las dos y media de la tarde en nuestro país, se dice lo siguiente. Uno, la situación de la teleconferencia fue una idea de varios presidentes del fútbol profesional colombiano. Dos, la intención del encuentro fue buscar de manera propositiva mecanismos de trabajo que ayuden a solucionar la crisis de diferentes temas que está afrontando el fútbol profesional colombiano por la pandemia del COVID-19 y que nos ha obligado a la suspensión de la liga y el torneo. Aquí hacemos una acotación muy importante, que es que esta reunión surge después de que el presidente Iván Duque dijera en su alocución que a todos los días, que después del 27 de abril nos tenemos que olvidar que vamos a volver al fútbol inmediatamente. Esto surge después de esa afirmación del presidente Duque. Retomo el comunicado. Punto tres. En la reunión participaron de manera voluntaria los presidentes de atención 25 clubes del fútbol profesional colombiano. Recordemos que el FPC, tanto con la liga como el torneo, suman 36 elencos en total. Es decir, asistieron 25, faltaron 11, entre ellos podemos destacar, por ejemplo, la equidad, podemos destacar a Patriotas y también sabemos, Juan, que Junior y Barranquilla no estuvieron en esa reunión, ¿verdad? No, no lo estuvieron. De hecho, se lo escuché a Fabio esta mañana, esa situación que el Barranquilla y el Junior no estaban en esa reunión. Pero yo sí me he enterado, Luífer, que luego que subimos en redes sociales la citación por correo de Mejía, del Comité Ejecutivo, pues eso cambió. Hoy hubo una nueva citación, pero fue por parte del presidente de Alianza Petrolera, Luífero. Sí, señor, del señor apellido Ferreira, ¿cierto? Carlos Ferreira. Carlos Ferreira, exactamente. Carlos Ferreira hace esta citación a través de la muy popular aplicación que se conoce ahora, que es Zoom. La única ganadora en el coronavirus. Sí, exactamente. Zoom, el que lo inventaron, Zoom, están, hermano, bañándose en plata. Pero bueno, tocando este tema, como bien lo dices, Carlos Ferreira, presidente de Alianza, mandó un correo diciendo lo siguiente. Tema, conversatorio entre los clubes del fútbol profesional colombiano. Hora, 2 de abril, 2 y media en Bogotá. Y ahí pone la aplicación de Zoom y todo el tema de la contraseña y lo demás. ¿Cuántas personas citadas? A ver, aquí está el número. Vamos a ver. Bueno, aquí, más de 68. 68. Porque hay 68 invitados. ¿Quién está del Comité Ejecutivo invitado ahí otra vez? Juan Fernando Mejía, y que estaba hablando muy bien, era el expresidente de Cali, hace parte del Comité Ejecutivo desde este año. Y el señor Luis Gabriel Miranda, quien también entró al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana este año, al igual que el señor Mejía. Curiosamente, otra pieza le pertenece a Álvaro González Alzate. Por eso, Luis, Álvaro González Alzate ha estado siempre en el fútbol, manejando mucho. Es el hombre del poder. ¿Por qué no está el presidente de la federación? Yo sí tuve también, que me pude enterar, que esos clubes no iban a ir a esa reunión. Que no tienen por qué estar los señores del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol en esta reunión. ¿Y qué pasó? Aceptaron. Siempre y cuando estén solamente 36 presidentes de los clubes del fútbol profesional colombiano. Así sería la única manera, y parece que esa reunión se va a efectuar a las 2 y 30 de la tarde, Luis. Es decir, no quieren que Mejía y el señor Miranda estén presentes en esa reunión. Es que no tienen por qué estar ahí. Claro, y es que es un mensaje muy lógico, Juan. Porque si tú estás buscando la solución para los equipos colombianos, los que están llamados a estar en esta reunión son los clubes, y el señor presidente de la dimayor, Jorge Enrique Vélez, que vemos tiene dividido el tema del fútbol colombiano con los que lo apoyan y con los que no lo apoyan. Nada tiene que hacer Mejía ahí, nada tiene que hacer el señor Miranda, nada, por ejemplo, tendría que hacer el señor Álvaro González Alzate. Pero sí debería estar, o por ejemplo, debería ser un señor como Ramón Yesurún, que es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y el que, por ejemplo, ayer, acá en la Deportes Radio, el presidente de Patriota César Guzmán le solicitó, y también lo hizo a través de sus redes sociales, que los dineros que tiene la federación se han repartido a los clubes de manera de préstamo. Entonces, si tú quieres que la federación te pueda conseguir ese dinero, ¿quién es el que debe estar? La persona al mando, el presidente, no una persona del comité ejecutivo, Juan. En todo caso, en nuestra cuenta de Twitter, arroba la deportes, podemos ver el pantallazo nuevo de esta mañana de la citación por parte de Carlos Orlando Ferreira Pinzón, presidente de Alianza Petrolera, en compañía del presidente Atlético Nacional, convocando una reunión a todos estos personajes del fútbol colombiano, y unos que tampoco tienen que estar. La división mayor del fútbol colombiano debería cambiar a la división total del fútbol colombiano, porque yo creo, en mis pocos años que tengo en esta carrera, y con lo que he visto, pues estos dos últimos presidentes han sido un desastre. Pero un desastre total. Uno, porque es muy propotente y no acepta nada, y el otro, por la falta de diligencia en temas deportivos y poder ejecutar con recursos propios de la Di Mayor el fútbol. Porque si algo podemos decir es que Ramón Yesurum lo ha hecho muy bien en la Di Mayor y pasó a la federación simplemente porque salió Luis Bedoya. Pero el armado de la Di Mayor, como estaba con Iván Novela y con Ramón Yesurum, la cosa andaba totalmente distinta. Es ahora cuando nosotros podemos analizar la dirigencia que maneja el fútbol colombiano y también nuestros gobernantes. Yo he hecho un análisis profundo. He visto quiénes han estado ejecutando bien y quiénes no. Porque ninguno, me imagino, que cuando entraron el primero de enero se imaginaban que iban a asumir una pandemia como crisis al principio de sus mandatos. Pero qué bueno que lo hayan tomado porque aquí podemos medir a nuestros gobernantes. Aquí también estamos midiendo la dirigencia. Y es una dirigencia pobre. Una dirigencia que no sabe administrar recursos. Una dirigencia que está pidiendo cambios, pero ellos mismos en sus equipos no lo están haciendo bien. ¿Qué puede pedir o con qué cara puede pedir el presidente del Cúcuta, José Augusto Cadena, algo, una reforma o una ayuda si no asume los salarios de sus empleados? Si no asume los costos que representa jugar en la ciudad de Cúcuta. Entonces, así como estamos pidiendo, no podemos culpar al coronavirus como el causante de los problemas del fútbol colombiano. Porque los problemas del fútbol colombiano vienen hace mucho. Y por culpa de la pobre dirigencia que lo maneja. Juan, y te voy a sumar otro caso que yo iba ayer que tiene que ver indirectamente con todo lo que estamos hablando. Santa Fe, independiente de Santa Fe, publicó un comunicado el día de ayer, prácticamente a horas del mediodía, donde decía lo siguiente, los abajos firmantes y así todos los clubes, nos permitimos comunicar que nos acogemos a las directrices dictadas por el gobierno nacional en cuanto a que una vez terminada la cuarentena obligatoria, el día 27 de abril no se podrá jugar en los estadios. Por tal razón, esperaremos la evolución del COVID-19 en el país y las nuevas instrucciones de la República. Para nosotros, prima la salud de nuestros jugadores, sus familias y demás connacionales. Y estos son los clubes que aparecen. Patriotas, Cortuluan, Lequidad, Llaneros, Tigres, Orso Marzo, Envigado, Cúcutá, Águila, Santa Fe, Jaguares, Atlético Huila y Fortaleza. Y ojo, después de esto, Fortaleza sacó un comunicado en sus redes sociales. Informa a Fortaleza la opinión pública en medios de comunicación y a los clubes afiliados de la DIMAYOR que no fuimos consultados ni autorizamos el comunicado publicado el día de hoy por el club independiente Santa Fe y que fue reproducido por varios medios de comunicación. Estamos de acuerdo con las medidas impuestas por el gobierno nacional para tratar de mitigar la propagación del virus COVID-19 en nuestro país. Ya cataremos cada una de ellas con responsabilidad. Sin embargo, no estamos de acuerdo con que se use el nombre de la institución sin ser previamente informados. Cualquier comunicación del club se realizará a través de nuestras redes sociales oficiales. Es decir, ni para esto se ponen de acuerdo estos señores. Es que ayer esa metralleta de comunicados era para cada uno lavarse las manos, Luífer, y no aceptar la realidad de la situación. El fútbol está en crisis, totalmente. El fútbol hoy está en crisis. No hay solución. Para mí la solución no es sacar a los presidentes ahora mismo, pues sacar a los presidentes y qué, queda peor el problema. Aparte que las asambleas, también se lo escuché hoy a Arsenio y a Fabio, esto es importante, tienen razón, que es la situación de que las asambleas tienen que ser presenciales. No pueden sacar a un presidente de la D-Mayor sin estar en una asamblea presencial. Y todavía no se pueden juntar 36 personas en una oficina para votar esto. Entonces, es simplemente cada uno ahoga su crisis mostrando la situación, pero a su manera. Porque ninguno está diciendo la verdad y ninguno está firmando quien convoca las reuniones. Pasaron del señor del Cali, que ya no es del Cali, sino está en el Comité Ejecutivo a la citación, a que cambiara la citación hoy por el presidente de Alianza Petrolera. Estamos hablando que son distintos presidentes con distintas formas de pensar y con distintas exigencias para los clubes. Porque quizás los 700 millones que diga César Guzmán que le sirven mucho a Patriotas, porque sé que le sirvan, a equipos como Junior o Atlético Nacional no le hacen cosquillas ni siquiera para un mes de sueldo de sus jugadores. Entonces, son distintas situaciones, pero tienen que llegar a un acuerdo, que claramente hoy no lo estamos viendo. Totalmente, Juan. Y mire, hablando de los comunicados, ya para hablar de uno último ayer, también Once Caldas sacó tres comunicados, pero vamos a quedarnos con el último. Y es que anunció que llegó a un acuerdo con aquellos 11 futbolistas con los que había tenido problemas para acordar el tema económico. Por ende, la decisión de suspender sus contratos fue revertida. Es decir, ya Once Caldas tiene un acuerdo con todos sus futbolistas de la plantilla para poder pagar o reducir o diferir los salarios de estos frente a la crisis del coronavirus. Amanecerá y veremos. Quedamos a un corte, venimos con la última rondita de noticias. Por favor. Dale. Caracol Radio Barranquilla. En FM noventa punto uno, HJQU. Y en AM mil cien, HJAT. Caracol Radio. Más compañía. Toda la información de Colombia y el mundo, la tienes a un clic de distancia. Mantenerte al tanto de los sucesos diarios más importantes desde tu celular o computador es muy fácil. Descarga nuestra app Caracol Radio en dispositivo móvil. Visita nuestro sitio web, triple W punto Caracol punto com punto co. O síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Y en Facebook como Caracol Radio. Hacemos parte de tu vida. Estamos en todo momento contigo. Caracol Radio. Más compañía. De vuelta en Habla Deportes Radio. Luífer, una noticia para cerrar. Sí, señor. Lamentable lo que está viviendo Walter Montillo, volante argentino, que tiene a su mamá enferma de coronavirus. Su papá y su abuelo fallecieron ya por esta enfermedad. Y qué paradoja. Hoy está cumpliendo 36 años el ardilla Montillo, guarda argentino. A veces recordar malos momentos no me gusta. Esto dijo Nairo Quintana luego del documental que están dando en Netflix. Muy bueno. Del día menos pensado. De toda la situación del equipo Movistar. Definitivamente Nairo tenía que irse. Qué mala energía tenían ese Mikel Landa y todo ese combo, Luífer. No, no. Pero recomendado el documental. Muy mal ese Movistar. Todo mal. Todo roto. Y bueno, familia. Luífer, muchas gracias. A ti, Juan. Familia, siendo las 10 y 58 de la mañana. Hemos llegado al final de Habla Deportes Radio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Habla Deporte guión bajo en Instagram. Habla Deportes en Facebook. Arroba Habla Deportes en Twitter. Nuestro amigo Jesús a las 11 va a pegar el podcast completo para que no te pierdas el programa del día de hoy. Nosotros nos encontramos mañana a las 10 en los 90.1 FM de Caracol Radio en Barranquilla. Nos debemos a ustedes. Gracias por sintonizar Habla Deportes Radio. Chau, chau. Chau, chau.